Hola que tal amigos del youtube, bienvenidos a un nuevo video del canal screen printing home recuerden dejar su comentario, dejar su like, compartir el video y suscribirse al canal, comenzamos ahora amigos como ya vieron en la miniatura del video lo que vamos a hacer en esta ocasión es un diseño con efecto bordado en este caso vamos a imprimir el logo del canal en este caso lo que vamos a hacer es trabajar en conjunto con ilustrador vamos a hacer nuestro logo, ya lo tenemos vectorizado en el programa de ilustrator ya lo tenemos en vectores, entonces de ahí lo vamos a pasar a wilcom de ahí lo vamos a darle el efecto del bordado y posteriormente lo vamos a llevar nuevamente a ilustrator para hacer la separación para poder imprimir los colores ahora es importante mencionar que yo no hago bordado, no me dedico a hacer bordado tengo algunos ligeros conocimientos en este tema pero el efecto la verdad es que se ve muy bien, se ve muy chido así que lo que vamos a utilizar va a ser el programa de wilcom y ahí vamos a hacer un efecto casi automático prácticamente el programa nos va a hacer todo el efecto y ya después pasarlo a ilustrator vamos a editar simplemente un poquito o lo vamos a dejar como nos va a dar el programa bueno entonces aquí como pueden ver tenemos el vector de screen printing home de nuestra marca y aquí lo voy a mover para que puedan ver que es un vector así que no vamos a... voy a eliminar todo lo que esté sobrepuesto no queremos nada de esto queremos que el vector esté limpio entonces aquí ya lo tenemos ahora lo que voy a hacer es que lo voy a guardar como un formato EPS le voy a poner aquí prueba de bordado lo voy a guardar y aquí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí yo estoy manejando la versión illustrator cc pero si yo lo guardo en esta versión como EPS el programa de wilcom no me lo va a reconocer aquí me da varias opciones de guardarlo en diferentes versiones entonces aquí yo ya hice mis pruebas para ver en cual lo abre y en cual no lo voy a guardar como illustrator 3 en una versión de illustrator 3 EPS porque es la que me funciona es la que abre el programa así que ustedes también si lo están haciendo en core o lo están haciendo en algún otro programa de utilizado tienen que ver su versión porque como les comento estamos trabajando con una versión de wilcom que ya es un poco antigua entonces no es muy reciente para que abra las versiones nuevas entonces aquí lo vamos a guardar en illustrator 3 EPS le vamos a dar ok y aquí le vamos a dar ok entonces ahora que ya guardamos en nuestra versión nos vamos a nuestro programa de wilcom y nos vamos aquí en nuestra pestaña imagen vamos a insertar nuestra imagen vamos a darle aquí todos los archivos para poder buscarlo y vamos a buscar aquí prueba de bordado aquí si se dan cuenta también aquí nos muestra una miniatura le vamos a dar a abrir entonces cuando seleccionamos nuestra imagen aquí se activa una opción de reducir colores entonces lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra imagen y vamos a dar clic en reducción de colores y aquí si se pueden dar cuenta aquí tenemos un número que es el número de cantidad de colores que tenemos en nuestro diseño generalmente el programa te detecta más colores que no hay te detecta 7, 8, 9 entonces aquí obviamente como yo ya sé qué cantidad de colores tengo yo ya lo trabajé anteriormente le voy a poner 5 que es el negro que tenemos en el fondo el blanco el cian el magenta el amarillo esos son los 5 colores ahora le vamos a dar ok vamos a esperar a que trabaje y una vez que ya hizo la reducción de colores también vamos a tener aquí esta opción de smart design le vamos a dar clic y si se dan cuenta aquí tenemos en este recuerdo tenemos una hilera de omitir de rellenar y de detalles entonces aquí lo que yo quiero omitir es el color negro entonces lo voy a arrastrar en esta casilla y el blanco si lo quiero lo quiero que esté en detalle lo vamos a dejar todo en detalles vamos a mover todos como les comento aquí se trata pues básicamente de que ustedes estén probando estén haciendo pruebas para ver qué qué forma les gusta aquí lo vamos a hacer algo simple algo básico algo sencillo algo muy rápido básicamente va a ser un diseño no automatizado en Wilcom entonces no nos vamos a meter mucho no no vamos a hacer muchas pruebas simplemente aquí vamos a omitir el negro vamos a dejar estos detalles le vamos a dar ok vamos a esperar a que nuestro diseño ya no los haga embordado aquí el programa de Wilcom ya está trabajando ya está haciendo prácticamente lo que va a ser nuestro vector y vamos a esperar a que procese nuevamente nuestra imagen para que ya nos dé la forma de lo que sería el bordado y aquí si se dan cuenta ya lo hizo esto fue un bordado automático se puede decir entonces vamos a borrar nuestra imagen y vamos a seleccionar aquí estas si se dan cuenta estaba deseleccionado todo esto pero aquí en la parte superior donde tenemos nuestras herramientas tenemos esta opción de show list vamos a si las seleccionamos nos muestra puras líneas puro lo que sería el delineado tal vez entonces vamos a seleccionarlo bueno vamos a activar esta esta casilla y aquí nos muestra las líneas ya como sería el hilo como sería se puede decir el bordado y si seleccionamos aquí nuevamente la otra casilla TrueView vamos a poder ver como quedaría en este caso lo que queremos nosotros es utilizarlo para serigrafía antes vamos a seleccionar todo y tenemos aquí una opción en la parte superior izquierda tenemos satín tatami y zig zag en este caso vamos a utilizar tatami es un relleno vamos a esperar a que procesen nuestros elementos y si se dan cuenta nos da una forma de relleno una forma de en que los hilos están pues vaya muy juntos muy pegados como les recuerdo aquí estamos haciendo prácticamente algo automático pero también se pueden editar se pueden poner ciertos parámetros desde el programa de Wilcom y también podemos editarlo después en el programa de Illustrator en este caso aquí simplemente para mostrarles voy a hacer algunos ajustes si se dan cuenta que voy a seleccionar esto le voy a dar doble clic y aquí podemos elegir los parámetros de cómo queremos básicamente que el bordado sea obviamente no vamos a hacer bordado pero si podemos modificarlo para después llevarlo a nuestro programa de Illustrator entonces aquí por ejemplo lo podemos cambiar aquí en este en esta forma si se dan cuenta cambia aquí en en nuestro recuerdo y podemos modificar como el el ancho como las las puntadas tal vez como les comento yo no hago bordado entonces no sé exactamente los conceptos pero obviamente como todo programa se puede modificar este nuestro por ejemplo aquí podemos poner un ángulo y si yo le doy aceptar se dan cuenta cambió totalmente el ángulo aquí ahora está 45 se ve diferente si yo le doy control z se pueden ver que está todo horizontal entonces aquí todos estos estas formas se pueden modificar entonces aquí vamos a dejarlo en 45 también podemos modificar las dimensiones o los diferentes ángulos que queremos que tenga la distancia que habrá entre cada cada punto le vamos a darle a aceptar y aquí todo esto pues se puede modificar como les comento lo vamos a dejar así si nosotros queremos ver más o menos cómo sería el bordado nos vamos aquí a a true view y le vamos a dar ok y si dan cuenta miren aquí nos muestra de cierta forma cómo sería si yo le doy nuevamente aquí le pongo aquí 90 también nos los va a modificar entonces aquí como les comento no vamos a meternos mucho en todo este tema vamos a dejarlo así como está vamos a regresarlo así y básicamente lo que ya hicimos en todo este proceso pues fue algo automático entonces ahora lo que tenemos que hacer primero vamos a salvar nuestro documento para que no se vaya cerrar después le vamos a dar una impresión nos sale aquí un recuadro lo vamos a guardar como formato pdf y le vamos a poner este vector vector bordado lo vamos a guardar y ya lo guardó ahora sí nos vamos a nuestro illustrator nuevamente esto lo vamos a cerrar y aquí vamos a buscar el archivo vamos a abrir el archivo recuerden que lo guardamos como pdf y lo guardamos como vector bordado lo vamos a abrir y aquí miren es algo también muy importante si se dan cuenta aquí me marca una casilla donde si quiero abrir la primera página o la segunda página porque voy a abrir el detener voy a detener esto voy a abrir el archivo para que lo puedan ver como nos los guardó si se dan cuenta nos puse en una página como la mitad del logo y en otra página la otra mitad entonces voy a cerrar esto y simplemente lo que voy a hacer es seleccionar todo desde nuestro programa de Wilcom y lo voy a reducir el tamaño como les comento pareciera que se ve un poco distorsionado se ve desfasado tal vez pero es por la interfaz aquí del programa es un programa ya con una una versión antigua entonces no pasa nada simplemente lo vamos a guardar así ya que reducimos el tamaño ahora sí lo vamos a imprimir nuevamente lo vamos a guardar bordado vector bordado vamos a dar que sí y ahora sí nos vamos a esto lo vamos a cerrar vamos a nuestro illustrator y vamos a abrirlo nuevamente si se dan cuenta voy a cerrar esto se dan cuenta pues ya está de un tamaño más pequeño y ahora simplemente lo que tenemos que hacer pues es eliminar todo lo que no necesitamos vamos a seleccionar nuestro logo y le vamos a dar clic derecho soltar máscara de recorte para que lo separe vamos a eliminar eliminar todo lo que necesitamos aquí estamos editando prácticamente el el formato pdf entonces una vez que ya eliminamos todo lo que no necesitamos seleccionamos el logo vamos a copiarlo vamos a abrir otro nuevo archivo y lo vamos a pegar vamos a cerrar esto vemos que no y aquí ya vamos a editar directamente nuestro vector bueno entonces como les comento aquí ya tenemos nuestro archivo ya lo trasladamos ahora de Willcom nuevamente a Illustrator para poder editarlo un poco aquí no lo voy a editar simplemente fue una prueba para que ustedes puedan ver cómo se hace este estilo bordado y tampoco lo quiero hacer tanto porque este estilo pues ya depende de cómo lo quieran hacer ustedes de qué tan abierto quieran el zigzag del hilo como les comento yo no hago bordado pero la verdad es que se ve muy bien se ve muy chido entonces aquí ya depende de cada quien de cómo quiera mover sus parámetros para darle cierto diseño a este bordado lo pueden modificar algunos elementos con ciertos parámetros y otros elementos con otros parámetros para que se vea diferente como si fuera diferente el zigzag entonces yo aquí simplemente fue algo rápido sencillo y básico básicamente fue automático el proceso que hicimos en welcome recuerden que el archivo cuando lo trasladamos nuevamente a illustrator pues nos deja aquí cosas sobrepuestas miren aquí tenemos algo transparente entonces todo esto lo tenemos que depurar lo tenemos que limpiar y pues ya depende como lo quieran hacer ustedes aquí podemos ver también por ejemplo la línea que sigue el bordado todo eso lo podríamos llegar a editar pero pues ya depende de cada quien entonces una vez que ya tenemos todo esto ya separamos los colores pues ya podemos hacer la impresión y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.